Con mucho orgullo de que su equipo esté en semifinales, se abre el telón y comienza la función de una semifinal Los Diablos Rojos del Toluca frente a los Tigres Un promedio de 13.990 aficionados en la fase regular Poquita, poquita la gente, llega el pájaro, va por el medio, atención con esta que viene el primer disparo de larga distancia Se tuvo confianza Lucas Lovos Le dieron Hércules Gómez, el norteamericano, termina rechazando y viene el pájaro, encarar a buscar Va para Mione, ahí está, se dio la vuelta, adiós a la palmera, tiene a Brizuela, este puede llegar a línea de fondo Le hacen el dos contra uno, tiene que retroceder, Lovos, otra vez en el disparo de 2-2 para el 10 de los Diablos Otra vez se queda con ella, hay seis, seis Diablos dentro del área de los Tigres Guzmán es muy alto, va bien por aire, juegan a primer palo, el remate de cabeza que se va por un lado Ya se había señalado posición adelantada de Pablo César da Silva, el paraguayo Que se queda tendido ligeramente, el horario no es tan sencillo, mucha gente está saliendo de trabajar Vamos a ver si al medio tiempo, ya hay un poquito más de gente, piden fuera de juego, no lo hay Viene Damián, va a encarar, va a buscar, Damián, sigue Damián, línea de fondo, qué buena la barrida Qué buena la barrida al final, otra vez de Jordans Atención, arriba la pelota, segundo palo Ya no pasa absolutamente nada El codito, pero nada grave Esta, bueno, esta y es de tarjeta amarilla, ¿no? Me parece que ya bastante clara Sí, ya es la primera que muestra César Ramos Palazuelos al árbitro central Luego de la falta de la palmera sobre Que más faltas comete El segundo es Guerrón Y ya empiezan a repartir ambos, ¿eh? O sea, esto no es, no extraña, pues De acuerdo Y viene el Cone, Brizuela para Lobos Lobos puede dejar otra vez para el Cone Mete el zurdazo, uy, con cuántos problemas Y es dentro del área Arriba la pelota, primer palo, Iba Olímpico Iba Olímpico, Inauel Guzmán, Azuna Tajamón Otra vez recupera la pelota Lobos, para enganchar, sí o no Sí o no Prefiere hacia el costado Y sigue a negociar el tiro de esquina El árbitro dice, saque de meta Tiro de esquina finalmente Ahora sí, al centro, el remate de cabeza El rechace defensivo Otra vez tratan de meter la pelota ¡El disparo, Inauel Guzmán! ¡Otro! Va para la palmera, en el cambio de juego Encuentran a Damián, pegado a la línea de Cal Puede encarar Atención si le pasa el pecho Torres Nilo, prefiere enganchar Servir para el ejidio, pero le queda largo Encuentran a Dueñas Dueñas se anima Sí, se animó de pierna derecha Pero esto Esto es un bomboncito para Talavera Ya algún día decíamos que traía de hijos Osvaldo y Adolfo Ríos No, traía de hijos a todos Y sigue Damián Busca para Torres Nilo Pero otra vez Jordan Silva Aunque regaló la pelota Torres Nilo engancha Tiene ejidio para probar Prefiere intentar un tiro centro con la derecha Pero no es la suya Gana Brizuela Y ole, ole bonito lo del Cone Que arranca, le mete el turbo Y va a encarar a la palmera Esto puede ser sencillo para el Cone El Cone Rizuela Rizuela De derecha Buena la Es ahí, eh Cuauhtémoc lo quiere mucho Bueno, pues vamos a ver Qué sucede también en el pueblo Saludos para allá Mientras tanto Atención con esta Viene el gringo Torres Rompe cadera Tiene para tocar con Damián Se tardó Ya le cayeron Sin embargo le intenta ¡Eso! ¡Raza y Talavera! Enorme Talavera Que se cuelga de la pelota Da un pasito al costado Es muy, pero muy bueno Talavera Y salieron rápido Le metieron el turbo Atención con esta Que viene Lobos Rompe caderas Y no se pierdan Porque a Cabandito Nos vamos directamente A la Sultana del Norte Rayados frente a las Águilas Y viene el Pájaro Benítez Línea de fondo Llegó a segundo palo Lobos Lobos De derecha Lobos El disparo Se fue muy por encima Nunca tuvo el control Se dirige a Paco El Gringo Torres Que apriete un poco más Que baje más Lo siente como que muy disperso Y viene Joffre Le metió el turbo Es rapidísimo El ecuatoriano Mete el servicio Pero Es rapidísimo Trató de sorprender a Talavera No sé qué trató de hacer Pero un momento de semifinales Sirve Lobos ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué disparo! Rebotado Y Nahuel Guzmán Que manda Tiro de esquina Haciendo un atajadón Impresionante ¡Qué atajada de Nahuel Guzmán! Iba a ser autogol Alceno Alonso Sí, me pareció carejillo Ponce Va para Amione De primera intención Buena la cobertura defensiva Del Guti Estrada Gana Jordan Ríos Ortiz La pide otra vez Ponce Ahí está Miguel Ángel Conecta por el medio Le devuelven la pared ¡Uy! ¡Fuerte la barrida! ¡Fuerte la barrida! El árbitro dice Que levántese Levántate Y anda Que no pasa nada Se cayó en Phantom Y Cardoso Reclamando ¿Sabes qué? En la última parte De la jugada El jugador de Tigres Cuando también Va a caer Impresionante actuación Del arquero Argentino Lo ha hecho muy Pero muy bien Y hay otra tarjeta Amarilla Javi Sí, para Jesús Dueñas Por esta Entrada Sobre el conejo Brizuela Ser la última Arriba la pelota Fácil Para Hugo Ayala Que termina Rechazando El árbitro central Del partido César Arturo Ramos